Vivió el viernes a las 7 y media de la tarde en Virrey del Pino cuando la familia que vive en el mismo lugar donde está la despensa se encontraron con dos delincuentes muy jóvenes que tenían una campera con capucha, que estaban armados y que ponían en peligro la vida de toda la familia porque hoy estuvimos ahí y hay muy poca diferencia entre el garage donde esta familia ha armado la despensa con la que trabajan de manera muy humilde y una puerta que divide a la casa. En la casa estaba la mujer y estaba la hija de 14 años que a través de una puerta vio todo lo que ocurría. Esta tarde declaró Mónica frente al fiscal de homicidios de La Matanza y dijo dos frases realmente muy contundentes. Los delincuentes le decían, dame la plata, ¿dónde está la plata? Dame la plata porque te voy a matar y además dijeron, te voy a matar a vos le dijeron a la mujer y también a todos tus hijos. La mujer sabía que su marido tenía un arma con portación y tenencia, la fue a buscar a una habitación, tomó esa arma, enfrentó a los delincuentes con muchísimo coraje, quiso proteger a su marido y se generó una balacera en un garage de 4 metros por 3 de más de 26 balazos, un milagro realmente lo que ocurrió. Su marido está internado aquí en el hospital Simplemente Evita con 3 balazos en el cuerpo en terapia intensiva con pronóstico reservado y ya tuvo 3 operaciones en 72 horas. Uno de los delincuentes murió, el otro se fugó y lo está buscando en este momento la policía de la provincia de Buenos Aires. Miren lo que nos decía por primera vez su hijo, que fue el que alcanzó a acompañar a su papá y por supuesto estuvo aquí en el hospital desde un primer momento. Miren cómo lo relataba. Darío, ¿cómo está tu papá? ¿Qué pasó en el hospital? Bueno, hoy nos dieron un parte al mediodía, el Estado sigue siendo muy crítico, él está muy grave. Anoche lo volvieron a operar y bueno, hay que esperar, hay que esperar parte por parte o alguna llamada, pero esto es minuto a minuto. Los tiros fueron a corta distancia, ¿no? En un lugar muy reducido. Sí, sí, adentro de una habitación grande. ¿Alguna vez les había pasado esto? ¿Habían tomado algún tipo de precaución? No, precauciones sí, porque nadie está libre de nada y nos tenemos que asegurar, yo creo, nosotros. Pero nunca nos pasó algo así tan grave. Imagino el shock de tu mamá, ¿no? ¿Cómo fue la secuencia? ¿Cómo entraron? Yo no estaba. Ella estaba adentro, mi papá salió a atender a la gente. Así que bueno, ella estaba adentro, le estaba atendiendo a un cliente más. Hasta que bueno, se sorprendió con el hecho. Tu papá tenía un arma que estaba registrada, evidentemente él había tomado algún tipo de precaución importante. Sí, sí, sí. Sí, él tenía todos los papeles, renovaba constantemente cuando había que renovar. Estaba todo bien.